Este gato surero es para ellas Este gato surero es para ellas Yo galopo al costado, sigo su estrella Ya tiene mucha lonja su historia encima Por eso al patriarcado la despedida Que no cueste paisano, no se haga el sonso Que no cueste paisano, no se haga el sonso Que son malas costumbres, ya no es el modo Así vamos marchando, igual que todos Los tiempos van cambiando y yo me le acodo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!